Tuvimos la oportunidad de acompañar al señor gobernador a despedir al presidente de la república en lo que es la zona de las bajadas. Y ahí tenemos la oportunidad de platicar con él, de plantearle algunos temas para Veracruz. Así que estamos seguros que este será un año muy importante. ¿Se comprometió? ¿Se comprometió? ¿Cómo que temas se planteó? Ya lo sabrán en las próximas semanas. Y sobre todo les puedo decir que le va a ir muy bien al estado de Veracruz. Tuvo una oportunidad el gobernador también de plantear con él en privado algunos temas. Y bueno, pues se le va a ir muy bien al estado y le va a ir muy bien al municipio. Así que iniciamos muy bien el 2013. Este será el mejor año para todos.